petardillos hoy os traigo un nuevo vídeo para el contenido del canal se llama orange season vale y es un fan life simulator entonces vamos a tener se va se va a enfocar más en un mundo abierto así de exploración y vamos a poder hacer un montón de mecánicas en el juego pescar cultivar hacernos la granja a criar animales e interactuar con todos los personajes del juego ir a festivales estilo a start you valley que sé que muchos os gusta este juego ha salido hace poco también está en arlis acés así que todavía le queda que le meta bastante contenido no sé ahora mismo el contenido que hay lo vamos a comprobar pero bueno ya con estos juegos me pierdo y me chiflan así que vamos a ello como veis el exceso todavía sólo puede ser masculino y el style igual esto lo puedes cambiar y el pelo parece que también algunos colores me voy a dejar negro y nada quit está ahí empezamos vale esta es nuestra granja y bueno al principio sale conociendo la presenta de la ciudad y demás y luego me presenta a su hermano es que como he hecho el vídeo tres veces porque tengo que cortar por problemas técnicos de la cámara y todo ya os lo explico entonces me pide que cultive mis primeros turnips que no sé que es en inglés y entonces me dará herramientas vale para supongo para cultivar y todo entonces me voy a tools que ahora mismo sólo tenemos la pala y la regadera voy a coger una regadera y la voy a llenar de agua vale porque la vamos 3 y mejor que tengo 25 de agua y ahora y ahora estoy jugando con el mando vale pero podéis jugar como queráis voy a plantar las semillitas esas que me ha dejado 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 6 6 6 6 8 9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 14 15 a another 12 11 14 18 Oh, mira, he podido coger A ver Bueno, esto, este Este es el carpintero, ¿vale? De la ciudad, ¿qué es? Y aquí veis Tengo Es Objetos Bueno, supuestamente Al principio del juego No, no quiero No quiero No veo gaster Mierda Y me lo he llevado, señores Soy lo peor Ahora puedo investigar sus casas A ver qué hay por aquí Lo que no sé es cómo guardarlo Esto es mi inventario Si os digo la verdad Por dos Creo que me he comido una Ah, mira, me he comido una Y me ha dado Y me ha dado Y me ha dado la vida Porque si no os habéis dado cuenta Al principio Bueno, esto Me está diciendo el horario Y demás Aunque creo que si me pongo delante A ver lo que vale la mochila Por saber O a cinco mil, señores Y eso es un semillita Y eso es lo que he plantado antes Porque era blanca la bolsa O sea que lo he hecho bien A ver Ay, me la jorro A ver ¿Veis? Esto me ha dado semillas Ya lo sé Que lo necesito Bueno, nada, chicos Hasta que no me crezca Lo que me ha pedido No me va a dar Los materiales Una biblioteca Supongo que es Bueno Bueno, por la biblioteca Para saber De los cultivos Y todo eso A ver ¿Qué más hay por aquí? Vale Ya no tengo que comer más de eso Porque Lo que no sé Es como quitarlo ¿Ves? Dice que voy a quemar muchas calorías Por lo que Me está invitando al restaurante Pues ya sabéis Para alimentarnos Y que luego No sé si los corazones Esos son para bajar La energía Y eso que tenemos En el día A ver A ver A ver Bueno Esta Es la presidenta Señores Pero Por ahora Es muy seca Así que Que la den Y sigo Parece que me voy Meando En cada casa A ver ¿Quién es este? Bueno Lucas Me parece muy bien Aunque está bien Que hable con todo Porque luego Vas teniendo ahí Tienes que ir Haciendo amistades Y demás Yo sigo Robando naranja Por aquí ¿Me puedo tirar? No O vámonos para casa Que quiero que me crezca rápido eso Para que me dé Herramientas También El carpintero Me ha dicho Que tengo que Arreglar esto Para tener Los animales A ver Eso Aquí Es para abrirles Vale Sé que me había dado Cosas A ver Cruzad Pero ¿Ves? Por no hablar con él Ya Y pasarme al principio No lo tengo Y ahora Pues un abrazo Ahora como veis No tenemos Nada ¿Sabes? Pero esto Habrá que rellenarlo Y luego Tener nuestros Animálicos Ahí Para conseguir Cosicas A ver Vale Creo que ya he visto Más o menos Vamos a ir limpiando Un poco Solo Lo que me deja Porque lo otro No me Hasta que no tenga Un hacha Y un pico Los grandes Naranay Pero mientras Voy quitando Historia Uy Que he hecho De todas formas Ahora mismo Esas piedras No sé Si tirarlo Todo En modo A lo de vender O que hacer Ahora Aquí no voy a poder Pasar Vígalo ¿No ves? Lo bueno De estos señores Es que digo Go home Y aparezco En casica He tirado Mira te dan 3G De eso Vale vale Entonces Lo que quiero saber Es que Como abro el inventario Bueno a ver Ah vale Ah si Creo ¿No? Pues si Me van a Total Para Vaya Que he vendido Los yerbajos No los quiero Para que lo venda Ahí Os lo juro No me deja entrar Todavía Eso será cuando ¿Ves? Esto es Como son las betas Hay canafes Beta Testifature Chain name O doom No encima De nada Aquí para ver Cada día El tiempo De mañana Y me está diciendo Que va a ser soleado Así que nada A dormir Primavera Primer año Primavera Dos Primer año El tiempo Soleado Entonces Oh mira Ahora si que me va a dar El regalo A ver Ah ves Esto es lo que os he dicho Que cuando lo he hecho Al principio Que si me estaba leyendo Todos los textos Y todo Me está diciendo Que para que mis animales Y todo Estén más seguros Pues tengo que poner Las vallas Bien Y aquí me explica Cómo ¿Vale? Entonces Vale Como la puerta No la tenía Da igual Ha venido bien Que la compré Aunque tengo ahí dos Bueno Tengo Dos puertas Entonces esto Ya lo tengo cerrado Ahora Correo No tengo Pero se puede Mira Se puede mandar En mail Y ahora Señores Pues que Tenemos que hacer Regar Hasta que Nuestras semillas Crezcan Que no sé Lo que tardará Exactamente Entonces Lo vuelvo a rellenar Y como es tempranito ¿Ves? Ya tengo hambre ¿Por qué no me deja? Ay No entiendo ¿Por qué no me deja? ¿Ves? Esto Señores Es lo que os digo Hasta que no tengamos Lo del hacha Y todo Pues hay sitios Que no vamos A poder ir Voy a ver Si hay algún sitio Que me deja Por ahí Que he investigado Hola Oye ¿Ves? Parece Que me voy Meando encima De ello Pero bueno Esto no viene bien Porque esto es El cansancio Y demás Aquí está ¿O no? Ah Me ha dicho Que habría partido A las 8 Creo ¿No? Vamos a ver No lo comemos Closed A ver A las 9 y media Hasta las 4 Así que Esto es lo malo Que luego Tienes que hacer Tiempo Ahí hay una cueva No No quería Eso Vamos a hacer que haya aquí Hasta que abra Que le queda una hora Y Bueno Por lo que me he leído Quieren meterle Tres ciudades más Y esto igual ¿Ves? Esto supongo Que luego Pues mataré a bichos Y más cosillas Ahí Y encontraré Recursos Que luego Los podremos Ir utilizando Y Nos vendrán bien Bueno Ya son las 9 A veces parece Que el tiempo Pasa despacio Y otras Uff Bueno Vamos a ver Si Aunque no tengo Realmente nada Para comprar Así ahora Debería de plantar Algo más Porque ya que Va a tardar Que no sé Cuánto tengo A ver Voy a hacer Amistades A ver Me ha dicho Nurt El cabrón este Bueno Para que ¿Ves? Este puede mandar Carta Y a la A la gente Que quieres Unión Vamos a coger Una Yo voy a coger Una de todas Esta dice Ah bueno Nos lo está explicando Pero por ejemplo Te dice Los días Que tarda A ver Que es esto Ya no tengo Más espacio Señores Un abrazo Te he oído Perfectamente Por eso Luego vamos a necesitar Nuestra semilla Ay Nuestra mochila Y demás Para poder guardar Más recursos Ahora Lo que tengo que hacer Es Irme a casa Y meter esto aquí Vea 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 No A ver Y ahora Esta Cogerla Y vámonos A plantar Lo que he cogido También A ver Donde Voy a poner Por aquí Yo creo A ver Esto Vamos a hacer Aquí Ocho Entonces Madre mía Tengo el perro Como gruñendo Que suena ahí Pues el perro Y Pues esto también está regado Y me quedan 16, pero bueno, como eso fue, ya lo relleno A ver Podría ir para... Ah, no, me deja, verdad, no me acordaba Bueno, como ahora es así Hasta que no me crezca eso Y vaya a conseguir Las nuevas herramientas Pues vamos a Muy bien Y nos vamos a dormir, aunque sea la hora Quiero que me crezca rápido los cultivos Para que nos den las herramientas Y a ver si puedo enseñaros un poquito más En plan adelante Tengo un perro Hey, little boy Are you tired? Bueno, a ver Ah, es de ella O sea que como tiene demasiados perros Me la ha traído para mí Y dice, parece que le gustas Te lo quieres quedar Te voy a llamar como mi rey de la casa Hachi Bueno, pues Mía me ha dicho que cuide bien de Hachi Mira a mi Hachi Que bonito es Espero que no me destroce los cultivos Bueno, y como veis Aquí ya parece que hay algo Interesante Uff, me estoy dando cuenta Que creo Que no puedo regar Señores Los de No son Sabes, los que hay en medio O sea que por ahora No se pueden poner cultivos Oye, no estará jodiendo Los cultivos Y estos también van a tener problemas Mira el perro Que gracioso Pero No me deja pasar a regar Quiere jugar el cabrón Pero Bueno, me van a crecer todos los cultivos Por esa mierda Bueno, pues Ya para el que algún día empiece Ya sabe lo que no tiene que hacer Porque no se puede Ah, mira Me le puedo llevar Vámonos a casa Por Dios Y quédate aquí Ay, ay Mamá tiene que regar A ver A ver, no me deja Cuando suena A la tío No puedo Regalo hasta que tenga Gréxito Oh, qué mierda Me viene a decir eso Eso, ¿no? Muy bien Voy a tener que ir a por Naranjitas Que como veis estoy cansado Aunque eso también creo que se puede solucionar Jolín, qué manía Con coger las cosas así Todavía no me he hecho a ello Esas no me dejan Solo deja Coger de los árboles Como son las nueve No sé si Esto lo he dejado yo aquí Soy tan tiquismiquis Que como es un año Tira por ahí La regadera Ya me pone negra, tío Así que si la puedo coger Bueno, eso habíamos visto Que era Voy a seguir las veas del tren Por ver si hay algo así Que ver A lo mejor Esos son cristales Que luego también se pueden vender Lo que estoy viendo ahí arriba ¿Puedo? ¿No puedo? Ah, si puedo Ah, mira Y aquí No puedo No puedo entrar No me digáis por qué Pero Esto luego Supongo que serán Las ciudades Que quieren hacer Luego también Podré lo de pescar Si quiero ir a casa Es lo bueno Es lo bueno Señores Que cuando tienes que ir a casa Vas por la A ver Mañana Soleado Bueno Hachi Vamos a dormir Vamos a dormir Cuando duermo Supongo que todos los corazones Los tendré Sí, a tope Vale Pues eso yo creo que es cuando nos vamos cansando A ver ¿Ve? Que es lo bueno Felicidad I know You have moved Now here porque I like You have moved So far Su padre ha querido retirarse ya y han contratado a alguien de nuestra edad para ser su jefe y no lo está llevando muy bien, eso es lo que me ha dicho y bueno, me ha mandado un pequeño regalo ¿Ves? Y dice, mi madre me ha enviado una carta y me pregunta que la responda entonces voy a tener que comprar sobres para responderla y me ha enviado unas cuantas cosas A ver Pues esto es para, ya veis, para luego enviar cartas y todo y bueno, como habéis visto en la tienda había para mandar cartas de amor y demás Lo malo es eso, que como no me ha regado los otros chicos pues Lo veo chungo ahora esto No me van a crecer, se van a pasar Y cuando me crezca esto tampoco me va a dejar regarlo, que es lo mejor, ¿sabes? Bueno, vamos a guardar los sobres Ahora No, ¿por qué he puesto nueve? Sí, todas, vale Ay Bueno, esto ahora mismo, hasta que no tengas herramientas poco se puede avanzar Podrías seguir plantando por ahí pero hasta que no quite las cosas se queda todo muy sucio Pero para echaros un primer vistazo un primer vistazo pues sí quítate anda, Hachi A ver Pero como veis todavía no me han crecido entonces a seguir regando A ver La voy a rellenar Lo bueno es que estas todavía la puedo regar El este Sí Se ve cuando hay una carta y todo A ver A mí me gustan los días que llueven que no tengo que regar Oh, mañana voy a ver Sí Bueno, como veis han pasado seis días ¿Vale? Este va a ser ese A ver si ahí ya puedo cogerle para que me dé ya una de las herramientas ¿Ves? Aquí señores ya Ay, mira ya me han regado los demás cultivos que no me Es lo bueno Y ya voy a ir a volver En cinco días me crece esto Entonces Ahora mismo nos vamos a ir Ya me había confundido para abajo Para Que nos dé una nueva herramienta Ay, mira Tengo otra carta No me había fijado Bueno Pues Lucas quiere que le rega algo diferente para comer también Me han mandado una nueva tarea A ver No sabéis Lo que no sé es si en las casas puedo entrar El carto se ve Bonnie Creep A ver A las 8 Me queda un poquito No me acuerdo como se llamaba Y este es Rafael A ver Poder Material Uh Ladrillos y todo chicos Luego Vale Aquí No es ¿Dónde está mi amigo? Tiene que ser Aquí va abajo corriendo A ver Ya van a ser las 8 Así que supongo Mierda Ah Mierda Me había olvidado que esto es para la clínica Y este ¿Quieres? ¿Este no muevo? Qué borbe No sé qué es esto Vale Este es para que bueno cuando nos den nuestras herramientas ¿Vale? Por ejemplo la pala ¿Ves? La pala que tengo ¿Ves? Me pedirían mi A ver Refine Ore y para luego cuando cogemos las cosas de la mina Así que ahora igual estamos estancados ¿Y esta preciosidad quién es? ¿Qué? Qué tía más por ver Filomena que te den por culo Voy a conseguir mis herramientas y un abrazo A ver ¿Qué será Rafael? Eso es la tienda así que puede que fuera esta A ver que le encuentro esta o la otra Ahora la de abajo es de animales No esa es la de A ver ¿Dónde le ahora estoy perdida con él? No puedo Si me ata en la puerta que María Ya esa hija de mí sí una cosa le he dado creo el astul Si esta era Abigail vale La cuestión es ¿Dónde están mis herramientas tío? No me ha quedado en claro voy a bajar un momento era ese el que le he dado porque sí que creo que le he dado semillas de esas Uy aquí no había ido chicos a la playa a ver que se cuece por aquí pues no se cuece nada o soy una inútil abriendo la puerta ¿Ves? luego aquí vendrá a pescar pero bueno pero bueno es como todo estilo de juego así de granjas y crear nuestros animalicos a ver bueno aquí tampoco hemos venido ¿no? uy bueno a ver quiero ver si me vende algo mira estas son señores esto es muy caro ¿eh? para lo de la estamina a ver Uy la comida vale el perro ya me estoy viendo que no a los que sí que hay que alimentar son a los que luego tenga otra vez esto ha crecido me doy la energía y ahora ahí ya está esa me pone de los nervios y esta está cabreada a ver esta quiere que encuentre alguien como veis por ahora también hola no me lo puedo creer me lo puedo coger no me deja que no mierda yo quiero coger la tortuga qué chula pero no me deja llevármela bueno todavía estoy dudando que se supone que me iba a dar herramientas y no me ha dado una mierda los perros dios mío a ver estoy por aquí ya vienes que me vende no quiero material no 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 este no es a ver a ver a ver a ver de la tienda tampoco podía a ver bueno esto es cuando te quieres recuperar así rápido que supongo que costará bien de pasta y esto esto es el de antes pues nada ya me he perdido y no sé dónde está el que le tenía que mandar eso con las herramientas amo ves tengo que mandar una carta mamá pues se supone que lo ha hecho pero no me ha dado ninguna herramienta me lo dará la hermana hola hola voy a ver si planto esto en los sitios que me han quedado mierda eso mejor por fuera ¿sabéis? porque si no no voy a poder regar esa si pongo eso así sí eso ya ya a ver puedo mandarle a ver si ahora dice que no tengo cartas bueno chicos pero más o menos por aquí lo voy a dejar yo creo porque si no me voy a enrollar con este juego me pierdo y ya no calculo el tiempo seguro que me pasa un montón en haceros el vídeo pero como quería ver si me daban las herramientas y aún así no me las ha dado no sé si tengo que contar a la hermana y en la que me da el pico y el hacha pues por eso estoy un poco perdida pero nada si os gustan este tipo de juguetillo ya lo sabéis ahora en Simpson ¿vale? luego os pongo el enlace y todas las cositas en Steam así que nada un besito y espero que os haya gustado ¡MUH!